Solamente él te lo puede decir, porque yo ya no meto las manos a la luna por nadie, la verdad, porque siempre quedo mal. Entonces esta pelea, Julio sabe que es importantísimo para su carrera, para su futuro, y todo, Bernardo depende de él. Amigos de Vox Time, acabamos de escuchar al señor Julio César Chávez. Y él comenta que no va a meter las manos por su hijo, prometer cosas que no va a cumplir Chávez Jr., ya que a este le dieron fecha para pelear contra Alfredo, el perro angulo, el primero de diciembre, en la cartelera de Deontay Wilder contra Tyson Fury. Ahora sí se le hizo el milagro a Chávez Jr., nos traía así desde el 2017, desde que fue derrotado por Canelo Álvarez. Esa pelea la realizó en el año 2017, en mayo, entonces realmente ya tiene 18 meses sin pelear. Chávez Jr. nos traía vueltas y vueltas diciendo que Eddie Hearn y no sé quién le estaba engañando, le estaba viendo la cara, y a la vez no estaba viendo la cara de nosotros a los aficionados. Estamos esperando a ver cuándo iba a pelear, al parecer ya es un hecho, ya le han dado la pelea, la fecha, Alfredo Angulo lo confirmó en un video que vimos anteriormente. Entonces realmente se iban a pelear ya, por su parte su padre ha dicho que ya, que haga o lo que no haga su hijo, va a quedar en él, que él va a tener que demostrar porque es una última oportunidad, como se ha estado diciendo en los últimos años, que este señor tiene últimas oportunidades, igual que el hermano Omar Businessman Chávez, lo que hemos escuchado insistentemente de este señor, pues ya prácticamente lo está dejando de lado, no le da el apoyo total a su hijo, dice que haga lo que haga, pues ya, él ya está consciente de que es su última oportunidad. Chávez Jr. ha comentado que es un gran peleador, que es el mejor peleador del mundo, que Canelo Álvarez no es el mejor, no es mejor peleador que él, porque lo disminuyó a pelear a las 164.5 libras, en 168 hubiera sido diferente, lo hubiera derrotado por knockout, está buscando la revancha contra el Canelo Álvarez, en 168 porque supuestamente en ese peso es invencible. Pero bien preparado, le puedo ganar en cualquier peso, pero en 68 la pelea va a ser muy buena. Así lo dijo Chávez Jr., un peleadorazo, no sé en qué realidad, no sé en qué mundo está diciendo eso, que el Canelo Álvarez no es mejor que él, no sé en dónde. La realidad es que en este mundo, aquí en la tierra, en este mundo, en esta realidad, en este horario, el Canelo Álvarez es mucho mejor peleador que el Chávez Jr., pero él dice que no, porque lo disminuyó y que ahora en 168 va a ser diferente, o en 175, dejó la posibilidad. Que también fue derrotado en la 173 por Arsec Fonfara, lo recordemos, y dijo que era mucho peso. Ahora no, ahora en 175 también podría derrotar al Canelo Álvarez. Bueno, eso ya es demasiado peso para el Canelo, pero para el Chávez Jr. yo creo que es lo ideal, ¿no? Subir lo más que se pueda y a ver si no te falla el pesaje, a ver si llega a la pelea. Esto es toda la desconfianza que hay con el Chávez Jr. También ha hecho varios videos en las redes sociales, en Instagram sobre todo. Se puso de víctima al señor, dijo que quien no quiera apoyarlo, que no debería de seguirlo en Instagram. Deberíamos de salirnos de Instagram, ya no seguir a este señor. Entonces, dice que no, que prácticamente hay pura hombre ahí que lo está criticando, que hay mucha desconfianza. ¿Quién sabe por qué, no? ¿Quién sabe por qué pasa eso? Esas situaciones de que no confías en él. Yo supongo, porque es un gran peleador, ha hecho grandes peleas, por eso no conoce, no sabe por qué los aficionados. Entonces, estamos en contra de él, estamos criticándolo de cierta forma. Entonces, él no sabe, ¿no? No sabe por qué la razón. Yo creo que este señor se ha ganado toda la crítica después de su pelea del Canelo Álvarez, que realmente salió a hacer lo que quiso, salió a cobrar nada más y se escudó en que le subieron en 164.5 libras, ¿no? Que hasta dio menos el señor, entonces realmente dijo que estaba disminuido, que le costó mucho trabajo dar el peso, hasta subió con menos peso en la pelea, ¿no? Impresionante. Entonces, así está esto, se va a enfrentar contra Alfredo el Perro Angulo. Perro Angulo peleó contra Freddy Hernández, perdió por vía de la decisión unánime en agosto de 2016. Después se enfrentó a Sergio Mora este año, en abril, en 167.5 libras, viene de dos derrotas consecutivas. Un peleador ya, pues ya, muy golpeado, lo hemos comentado. Un peleador muy lento, un señor que tiene mucho corazón, que va a tirar muchos golpes o lo que pueda el señor, porque también tiene muchas deficiencias, se ha comentado. Pero es un señor que no va a dar sorpresa de que se amarre o que diga que me sentí disminuido. También se ha estado comentando en la televisión, en las redes sociales, en todos lados, que su peso natural no es 168. Aquí lo dio este año en Sergio Mora, 167.5. Entonces ya no está en los 168. No sé por qué están diciendo que no es su peso natural. Ha hecho cinco peleas arriba de las 160 libras. O sea, límite de 168, peso super medio. Entonces este señor está acostumbrado a ese peso. No me vengan a decir que no pelea nunca ese señor en ese peso. Que es super welter o que es welter, este señor es peso medio hacia arriba. Lo super medio hacia arriba. Entonces realmente este señor está acostumbrado a ese peso. No creo que vaya a haber pretexto de este señor. Alfredo el perro angulo de perder el próximo 1 de diciembre contra Chávez Jr. De que el peso fue el motivo de que fue derrotado. O yo quisiera esperar eso. No escuchar los pretextos de un peleador. Decir que subió muy disminuido o que era mucho peso. Entonces realmente este señor está acostumbrado a los pesos super medianos. Simplemente quiero desearle suerte a los dos peleadores mexicanos. Sobre todo a Chávez Jr. Ojalá y no se amarre. Ojalá y llegue a la pelea también. Él ha dicho que está muy bien mentalmente y físicamente para derrotar a Alfredo el perro angulo. Lo comentó muchas veces en varios videos. Dice que va a ganar por vía del knockout. Entonces también él dijo que bueno de enfrentarse al Canelo Álvarez tendría que pelear primero dos veces. Y después derrotaría al Canelo Álvarez por knockout en 168 libras. Si le puedo ganar a Canelo pero tengo que tener dos peleas primero. Y pelear en mi peso en 168. Me da risa eso. Ese señor. Sus tonterías que está hablando. Realmente es un nivel muy superior el Canelo Álvarez. Es un gran peleador. Derrotó a Gennady Golovkin. Y este señor está pensando todavía en su revancha. Como si hubiera sido una pelea muy cerrada la del 2017. En la que tendría oportunidad alguna. No tiene ninguna oportunidad este señor de ganarle al Canelo Álvarez. Así de simple. Si es sencillo. Este señor quien sabe en qué realidades ve esas cosas. Ve esas locuras. También decir que es el mejor peleador del mundo. Si ni siquiera ha peleado. Está inactivo. ¿De qué está hablando? ¿Qué tontería está diciendo? ¿Por qué dice que es el mejor peleador del mundo? Si no pelea. No pelea desde hace más de un año. Entonces realmente quién sabe. Está muy motivado. Dice que va a noquear al perro Angulo. Pues podría ser. Un señor realmente muy golpeado. Ya algo grande. Un señor con poca actividad. En los últimos tres años. Tiene una pelea en este año. Y anteriormente tenía desde el 2016. Entonces. Pues tiene gran oportunidad el Chávez Junior. Ahora sí de ganar. De demostrar que es un gran peleador. Pues bueno. Dice que también bien preparado puede ganar a cualquiera. Pues ese es el problema. El problema es que no se prepara. Pues ese es el problema. No que pueda. El problema es que nunca se prepara bien. Siempre hay pretextos de que el entrenador. De que el peso. De que no llega a los entrenamientos. Todo lo que ha hecho Chávez Junior. Hay una desconfianza en este señor. Yo no le creo nada. Me va a ganar Alfredo el perro Angulo. Yo me la jugaría con todo. Si voy a apostar. Apostaría por ese señor. Y también está diciendo que el Canelo Álvarez es mejor. Simplemente porque ha tenido más actividad. Que es un peleador activo. Que ha estado peleando. Pero no porque sea un mejor peleador en sí. Sino por la pura actividad que tiene. Que locura es esa ¿no? O sea. Puedes pelear cinco veces. Pero si las pierdes. ¿De qué vale? Pero este señor no. Dice que la actividad. Que por eso nada más. Canelo Álvarez es mejor que él. Porque ha estado peleando últimamente. Y ya. Canelo ha estado más activo. Ha sido más constante. Y más disciplinado que yo. Pero no es mejor boxeador que yo. Pues que bueno que su papá ya dijo. Ya haz lo que quieras. Ya no voy a estar yo prometiendo cosas. Que luego salgo más quemado yo. Quedo mal. O sea. Tanta crítica. Puros corajes con este muchacho. No puede ni su padre con él. Saber qué puede hacer. Yo sabía que su entrenador era Joe Gossen. Hace unos meses. Ahora creo que ya no. Quién sabe con quién esté. La realidad es que. Ya lo hemos dicho ¿no? Freddy Roach. No pudo. Joe Gossen supongo que no. Creo que ya no está con él. Tampoco. El señor Nacho Beistam. Pues mejor se fue ¿no? Ya un señor muy grande también. Que se ha comentado que se está jugando la vida ahí con ese señor. Unos corajes que te puede llegar a ser. Ese señor ya está grande. Puede pagarlo muy caro ahí. Robert García también. Tantos entrenadores. No puede con ninguno. Ni su padre puede. Pues ya. Es decir mucho. Entonces pues suerte al Chávez Jr. Creo que va a ser una pelea muy cerrada. A pesar de que Alfredo Angulo. Es un peleador ya veterano. Con muchas guerras. Con muchos golpes encima. Creo que le va a dar una muy buena guerra a Chávez Jr. No dudaría de ninguna manera que va a ganar Angulo. Lo estoy diciendo en serio. Creo. Yo. Personalmente le creo. Que va a ganar Alfredo el perro Angulo. Pero bueno. Pues es un volado. Simplemente es un volado echarte. A ver si gana el Chávez Jr. Suerte a los dos peleadores. Y espero que les guste este video. Saludos a Washington. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Así es. Voy a ganar. Si Dios quiere y...